¿Qué es el desarrollo de la programación del proyecto? Fue muy interesante tratar de adaptar estas ideas que se tuvieron a un juego, a una manera lúdica que donde ellas pudieran, bueno, ellas, ellos, todos, podamos divertirnos, podamos aprender y podamos dar algo distinto sobre lo que fue en este caso la intersexualidad. Mi parte fue traducir lo que ellos me dieron y convertirlo en un desarrollo nuevo, bastante entretenido y con todos los collages, con todas las imágenes se volvió una experiencia muy, muy, muy entretenida. La verdad espero que mucha gente lo juegue y también den todas sus críticas, tanto buenas como malas, dentro de la programación y errores en el juego. Yo soy Javier, el desarrollador.